Una noche contemplé a una estrella que brillaba Y me acordé de tus ojos la forma en que me miraba A la estrella pregunté dónde te podría encontrar La estrella me contestó, la estrella me contestó Que una nube la tapaba Y era una estrella azul, y era una estrella azul Azul como tu forma de mirar Y era una estrella azul, y era una estrella azul Azul como la inmensidad del mar Una noche contemplé a una estrella que brillaba Y me acordé de tus ojos la forma en que me miraba A la estrella pregunté dónde te podría encontrar La estrella me contestó, que una nube la tapaba Y era una estrella azul, y era una estrella azul Azul como tu forma de mirar Y era una estrella azul, y era una estrella azul Azul como la inmensidad del mar Azul como tu forma de mirar Azul como la inmensidad del mar Azul como el